La audiencia me mata, Dios dime que hago Donde quieras que andes, ilumínalo Diles me perdonen, diles que los amo En la mesa todos, reunidos comiendo No más yo faltaba, por andar bebiendo Les faltó mi amor, atención y tiempo Y por ser borracho, mejor se me fueron Música Música